La falta de proveedores sería la causa por la que no se da mantenimiento a los equipos de los centros de salud del distrito del Cantón La Tacunga y como consecuencia algunos servicios no se brindan en su totalidad, como es el caso del servicio de odontología en el Centro de Salud de San Buenaventura. Así nos da a conocer el director de salud, Javier Morales. Nosotros tendremos no solo en el Centro de Salud de San Buenaventura este inconveniente, hay en otros centros de salud también en los cuales tenemos dificultad en el tema del funcionamiento de los equipos. Pero les comento también de que el año anterior nosotros teníamos un presupuesto de 18 mil para el mantenimiento correctivo y preventivo y no lo pudimos ejecutar por falta de proveedores para este mantenimiento. De todas maneras, este año también tenemos una asignación de 21 mil dólares y justamente ya se les entregó la certificación presupuestaria. Entiendo de que si ya no está publicado en el portal, a más tardar hoy se publicará para ya iniciar el proceso de mantenimiento de los equipos de odontología, tanto preventivos como correctivos. Si el presupuesto ya existe, lamentablemente el proceso es muy largo, si se puede establecer, porque tenemos fases preparatorias, tenemos que ir viendo ítem por ítem, repuesto por repuesto y eso se demora. Y aparte de eso, por el presupuesto asignado, tendrá que ser por una subasta inversa electrónica, que por lo menos demorará si no es de un mes a máximo 45 días se ejecute. Entonces, el presupuesto está, el trabajo está, el tema es de que quizás exista para este año proveedores establecidos para la ejecución de estos mantenimientos. El año anterior sigo manifestando, no tuvimos estos proveedores, pero esperemos que este año no tengamos ese inconveniente. Pese a que tienen el personal de mantenimiento, pero las adecuaciones que requieren, los equipos son ya con repuestos. Bueno, de todas maneras, si bien es cierto, depende del fallo, ¿no? Hay algunos equipos que a través de nuestro equipo de mantenimiento, nuestro responsable de mantenimiento, se ha ido corrigiendo, pero muchas veces cuando ya hay, cuando ya se interviene repuestos, ya no tenemos la posibilidad de hacerlo. No sabría yo informarle desde cuándo está, sabemos que hay, si hay fallas, pero entendemos que nosotros hemos hecho el trabajo necesario para corregirlo. En el caso del Centro de Salud de San Buenaventura, explicó que no se da un servicio completo en el área de odontología, pero se atiende a la ciudadanía a medida que se pueda. Estamos dando servicios normalmente, si bien es cierto, siempre va a dificultar muchas veces por el funcionamiento de compresores, de turbinas, pero se da lo que se puede hacer, ¿no? Hay otros servicios que no necesitamos en estos equipos y se puede trabajar normalmente. No necesariamente, hay diferentes formas de cómo hacer restauraciones, ¿no es cierto? Pero lógicamente que minimiza la capacidad que se puede tener con un equipo completo. Además, recalcó que el mantenimiento lo requieren en los 14 centros de salud de la Tacunga. Bueno, el mantenimiento es para todos los 14 centros, no podemos determinar, y tampoco digo que en los 14 centros estén la falla, pero sí tenemos tres centros de salud que hemos tenido reportes establecidos de esto. Tenemos el reporte de un equipo en la Tacunga, tenemos un reporte en Loma Grande y San Buenaventura. Y ha habido otras unidades, como les dije, que también nos han reportado, pero que en la posibilidad con nuestro equipo de mantenimiento hemos dado las soluciones para poder seguir trabajando. Esperan que los 45 días mencionados a más tardar puedan conseguir proveedores, finalizó explicando Morales. El respectivo estudio de mercado, es decir, podemos entender que si hay interesados para este año, lo que no tuvimos el año anterior, pero, sin embargo, puede ser que nos hayan dado las proformas esta vez y que en el proceso mismo no presenten proveedores. Entonces, eso también nos dificulta a nosotros. No podríamos determinar hasta que verdaderamente existan proveedoras que nos garanticen este servicio. Como les dije, ya tenemos el presupuesto designado.